Hola a todos, aquí Fénix32SBG con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo capítulo de Yuma Miru Kusura. Estoy con un caramelo para la afonía a ver que tal mouse, pero lo más seguro es que no pueda poner voces, aún así se intentará. Es en el primer descanso cuando Yingai entra en clase, solo aparece por aquí cuando Antoáñez no está. Poniéndole a los cuernos solo, cuando no está, es sorprendentemente tímido. Yo no diría tímido. ¡Hola, Shiraki! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, Shiraki! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo de la última lección de la última lección de la última lección? ¡¿Y ahhh?! ¡Te hagas demasiado, Shiraki! ¡Nunca siquiera siquiera! ¡Huegos, Shiraki! ¡Siraki, te lo tomas demasiado en serio! ¡Deja de pensar en las clases y sal conmigo! Ya está volviendo a ligar con ella, qué malo. ¡El resto de la clase lo temen así que no le dirán nada a Antoáñez! Creo que debería pararle Pero si lo convierto en mi enemigo Antoáñez se me enemistará también No era parte de nuestro trato, pero... ¡Venga, vamos! Jingai la agarra por la mano ¿Qué estás haciendo? ¡Coge! ¡Venga! ¡Mueve el culo! Me levanto tranquilo por fuera Pero... Aunque ahora que estoy erguido Sigo sin saber bien lo que hacer Tengo miedo de la violencia No me gusta el dolor Y odio llamar la atención La gente de clase se me queda mirando Mis sentimientos hacia Eka Más que de... Afección Es un sentimiento de obligación Lucho contra esos conceptos Mientras camino hacia ellos No, no puedo No, no puedo La siguiente clase... Está a punto de empezar Entonces Eka se da cuenta de mi acercamiento Rápidamente trata de liberar su mano Pero la está sujetando con fuerza Me flipa la cara de preocupación que pones ¿Qué estás haciendo? Oigo una voz familiar Repreta de ardiente rabia por encima del hombro Es una sensación extraña Sentirme aliviado por la aparición de Antoñet ¿Qué te crees que estás haciendo? ¿Qué te crees que estás haciendo? A mis espaldas Me gustaría Oír tus disculpas ahora mismo La lleva Hasta el Vasillo de la oreja Pero qué No está haciendo nada Déjame ir Que sensación extraña Por eso Ah, ¿Tratas de darme órdenes Aun cuando me estabas engañando Con otra Un poco de descarga ¡No pasa nada! ¿Qué me está pasando el rato? ¿Qué hay de malo en eso? Durante un rato las voces de Antoñez y su desafortunado novio continúan paseándose por la clase. Antoñez ha estado de mal humor toda la mañana. Como consecuencia, hay que estar pasando lo peor que de normal hoy. No tenías que hacerlo tan a menudo. Hacerlo tantas veces es peligroso. Bajo las órdenes de Antoñez, aquí estás yendo golpeada con la pistola eléctrica una y otra vez. ¿Cómo diablos se puede meter una pistola eléctrica en un colegio, instituto o lo que sea? En cada ocasión se retorce y se sacude. Se ha caído ya dos veces de la silla. Al volver a su silla volvió a caerse inmediatamente. Ahora está tendida en su mesa. Apenas siendo capaz de mantenerse como está. Profesor, déjeme ir a la enfermería. Está al límite y ahora está tratando de escapar de clase, pero... ¿Qué pasa si hay un poco más? ¿Qué pasa si hay que ir a la enfermera? ¿Qué pasa si hay que ir a la enfermera? ¡Siraki-san! La clave se ya casi ha terminado. ¿Puedes aguantar un poco más, no? ¿O quieres que vaya contigo? Lo ha dicho con un tono amable, pero las implicaciones son... ...perfidas. ¿Cómo puede ser tan cruel? Noto un escalofrío recondirriéndome la espalda. Estoy... estoy bien, lo siento. Nuestros compañeros se limitan a fingir no haber visto nada. Y se ríen para sus adentros. Y así, el profesor frunce el ceño, pero... ...vado por los alaridos de Aeka, pero eso es todo. Seguro que el profesor debe darse cuenta de que... ...pasa algo con Aeka. ¿Cómo puedes estar todo el mundo tan tranquilo en una atmósfera así? Aeka, yo... ...quiero escapar. Quiero taparme los oídos, cerrar los ojos... ...y arrastrarme a algún sitio. Aunque con el trato... ...que hice con Aeka, todavía tengo consciencia. No importa cómo, debería tratar de ayudarla. Pero al final... ...acabo... ...aferrándome a mi libro... ...y aguanto hasta que suene la campana. La rabia y la herve en interior. Pero esa rabia no va dirigida a Antoñez. El objetivo de la rabia... ...es este entorno. Quizás hasta... ...sienta que es Aeka la causa de esta incomodidad. Si es así, soy un... ...bastardo integral. Esta es la espiral negativa en la que... ...están mis pensamientos. Tras eso... ...me doy cuenta de que... ...puse a un lado mis sentimientos para protegerme a mí mismo. La escuela ya ha terminado, pero... ...hay un extraño ambiente en la clase. Dejé la clase tan pronto como sonó la campana. Pero estoy preocupado por Aeka. Así que... ...continúo por ahí. Quiero hablar con ella cuando no quede... ...mucha gente por aquí. Y cuando Antoñez se haya ido, pero... Antoñez se... ...no parece tener intención de salir de clase hoy. Normalmente se habría ido ya por ahí. Creo que... ...debe estar pasando algo. ¿Qué? Ahora que me fico... ...hay varios estudiantes reunidos en la puerta de nuestra clase. Los compinches de Antoñez están cerca de la mesa de Aeka. ¿Qué ocurre? Normalmente... ...Aeka no pasa más tiempo del necesario en clase. Que generalmente se va a casa directamente, pero... ...hoy no tiene tanta libertad. La pistola paralizante le ha hecho un montón de daño. Le cuesta orientarse. Mira a las chicas que hay junto a ella con una expresión de temor. Antoñez está mirándola con una... ...palabra... ...irritación escrita en la cara. ¿De verdad? ¿De verdad que me esas peras? Abandonado toda intención de aparentar... ...ser una chica mona y refinada. Agarrarse una matona a saco. Le empuña a Aeka y entonces se levanta. Me dirijo hacia la puerta con cuidado de no dejar que me vea. Las chicas de pie junto a Aeka no dicen nada. Se limitan a mirar. Sus ojos... ...dicen... ...si haces algún movimiento en balso... ...te cogeremos del pescuezo. Y... ...me... ...que... 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 Sí, sí he causado algún problema. Lo siento. Está... ...aterrorizada. Se trata de... ...no trata de ser arrogante pero... ¡Fende! ¡Buona vaca onda! ¿Qué? ¿Pero de qué vas, zorra? Ah! Ah! Un pequeño ruido. Antonio... Buzali, queramente su mano, con la nariz de Aeka. Nada de importancia, pero a causa del efecto de la pistola paralizante, Aeka se encoge. ¡Nanjo-san! ¡Eres muy insolente! Esta no vio que su conducta habitual es un engaño. Su grado brutal es como realmente es en el interior. Va hacia su mochila. Saca unas tijeras. La gente de alrededor sujeta a Aeka por los hombros para que no pueda moverse. ¡Nanjo-san! ¿Qué estás haciendo? Esto no es normal. Aguanta la respiración como hace el resto de la clase. Madre mía. Siempre eres tan jodidamente frívola. Y te pones a filirtear con los chicos de las... otras... personas. Pero ¿quién te crees que eres? Ella no ha filirteado. Ha sido... Jinkai, tu chico... El que ha ido por ella. Lo que pasa es que te has cogido un mal novio. O que quizás no puedes atar con correa adecuadamente a tu novio. No sé, o... Podrías pensar que tu novio no se es gilipollas. Y dejarlo pasar, deshacerte de él, cortar con él. Pero teniendo en cuenta que tú también eres gilipollas... Os pongo que sois tal para cual. Ay, lo siento. ¿Qué tal? Yo nunca... Tijera, tazo. Antonia cierra de golpe las tijeras cerca de la cara de Ika. El mero sonido se me antoja siniestro. Como si estuviese cortando algo dentro de mi cuerpo. ¿Eres incapaz de entender las palabras, no? Debería haber hecho esto desde el principio. Tu pelo... ¡Dágrime, es asqueroso! Y como es asqueroso, lo cortaré. ¡Esta! Antonia coge un mechón del pelo de Ika y se lo... ...draece, sí. ¡No te muevas! Bueno, hazlo si quieres. Pero entonces no sabes si... ¿Dónde te...? ¿Dónde estoy cortando? El cuerpo de Ika se pone rígido. Debe estar tratando de liberarse, pero los compingios de Antonia la mantienen en el sitio. ¡Llévalo! ¡No, no! Está sujeta de brazos y hombros. Si no puede agitar la cabeza. No, solo puede agitar la cabeza. El... Hecho de mirarla hace que me sienta como si me claves un clavo en el corazón. Pero solo sirve para... Para empeorar a Antonia. ¿Hé? ¿Hé? ¿Qué? ¿Todavía pretendes ser simpática? ¿Tienes huevos, Siraki? O sea... ¿Y esa tuya también me fastidia? ¿No haces a propósito? Cualquier cosa que pudiese decir a Ika... No haría más que... Añadir reña al fuego. Entonces, de repente, tigretajo. Las tijeras cortan un mechón de su pelo. Es... Un único mechón que cae en el suelo. ¿Ves? Te estás moviendo tanto... Que al final he terminado por cortarte el pelo. Pero no importa. Ahora que hemos llegado a esto, empezaré con la poda. Parece como un gato callejero rabioso. Hablo de las tijeras una segunda vez. Entonces, oigo algo que soy incapaz de creer. Es... Tan libre... Que calentaría el corazón... Si no fuese por lo extraño... De la situación. Se está riendo. Se está riendo como... Lo haría un niño sin... Ninguna preocupación en el mundo. ¿Pero qué? Antoniette para... Desconcertada. Debe estar tan confundita como yo. ¿Por qué se está riendo? ¿Estás tratando de tomarme el pelo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero sus risas no se paran. Sus risas no solo sorprenden a la gente que la tiene sujeta. También es algo espeluznante y hace que me sienta incómodo. Es una risa tierna pero... ¿Qué es tan gracioso? ¡Date! ¡Ocasí, dídele robo! ¿Qué es tan gracioso? ¡Date! No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Qué? El aire se congela. No acabo de entender lo que ha dicho. Es una frase sencilla. Y todos estaban en silencio, así que no puedo haberlo malentendido. Pero está por encima de lo increíble. Está por encima de lo increíble a lo mejor. Parece sorprendida con el silencio. Aparentemente piensa que no la han oído. Así que vuelvo a repetirlo. ¿Por qué no me mates si ya está? No quiero volver a escucharlo decir eso otra vez. ¡Ey, Nanjo-san! Es solo cuestión de tiempo, ¿no? Parece tan apacible, tan sosegada... También podrías matarme ahora mismo. Así que... ...haz,az,az... ...haz,az... No digas esas cosas, sino con una voz tan alegre... ...haz,az... ...haz... ...está subundando... ...es una forma... ...de una forma muy desagradable. Tengo la sensación... ...como si... ...un hoyo sin fondo se estuviera abriendo justo debajo de mí. Si la aquí a Eka... ...puede que sea rara en el sentido en que Antonio y sus compañeros la ven. Pero aunque parezca sencilla por el exterior... ...creo que... ...hay más de lo que... ...puede verse a simple vista. Las veces que he estado con Eka sin ir más lejos... ...me he encontrado con... ...este malestar varias veces. Aquella vez en la azotea cuando impedí que... ...se suicidase... ...se puso a reír. Cuando volvimos de la confitería... ...y hablamos sobre Jingai... ...también se puso a reír. Se ríen momentos muy inapropiados. No puedo evitar estremecerme. ¡Me estás provocando! Ahora la bota de Antoñez es baja. Ahora parece hasta... ...más peligrosa que cuando estaba gritando. Es que creo que es mejor... ...terminarlo de una vez... ...en lugar de... ...estar con esto siempre. Y también es mejor para mí. Estoy segura de que si esto continúa... Si continúa, ¿qué? Eka iba a decir algo, pero... ...se ha interrumpido. No me trates... ...como... ...una estúpida. Debe pensar que Eka... ...la está tachando de comarde incapaz de llevar... ...algo hasta el final. Debe pensar que su víctima se está riendo de ella... ...así que pierde todo el autocontrol. Cambio la guerra de las tijeras y la salza por encima de su cabeza. Olvido, Frey. Darme y me lanzo hacia adelante. Ella lo... ...dice en serio. No a Antoñez, sino a Eka. Está pidiéndole de verdad a Antoñez que la mate. Ocurre todo no abrir y cerrar de ojos. En el siguiente instante me encuentro sujetando... ...la muñeca de Antoñez. La clase se paraliza por un momento. ¿Qué estás haciendo? Para. Me dan ganas de vomitar. Al final lo he hecho. Siento... ...nauses. Mantengo mi tono de voz al continuar. Has ido demasiado lejos. Y eso va también... ...por Tinan Yosan. ¡Kohikon! ¿A quién estás hablando? Se las ha arreglado para mostrar algo de su orgullo. Pero su feroz mirada no puede disimular la confusión que siente. Hasta debe... ...haberse... ...hasta debe haberse... ...dado cuenta de lo que estaba a punto de hacer incitado por Eka. Iba a su... ...repasar el... ...simple acoso. Nos quedamos así un poco. ¡Yaba! ¡El profesor de guardia está viniendo! ¡Oh no! ¡El profesor de guardia está viniendo! La que hacía la guardia en el pasillo grita como aviso. De repente la clase vuelve... ...a su bullicio habitual. ¡No! ¡Lárate! ¡Suéltame! Antoinette consigue liberarse de la... ...la mano. ¡Mina! ¡Vamos! ¡Vámonos, chicas! Antes de dejar la clase Antoinette me lanza una mirada. Nunca la he visto mirarme con... ...semejante odio. Finalmente... ...he tomado una posición. ...tras haber estado... ...pues... ...posponiéndolo durante todo este tiempo. Ya no hay vuelta atrás. Lo ha dicho con un tono de duda. Lo ha dicho con un tono diferente al habitual, pero... ...siento como si una enorme carga desapareciera de mis hombros. Está bien, Aika. Siento todo lo que ha pasado hasta ahora. Y gracias. Estoy siendo completamente honesto. Hasta ahora la... ...he dejado estar exponiéndolo a todas las penurias. Y me hace sentir como la mierda. Pero ahora Aika se ha liberado de todo eso. A pesar de todo lo que pueda pasar a partir de ahora. No puedo evitar sentirme agradecido. ¿Eh? ¿Kohikun? ¿Eh? ¿Kohikun? Parpadea. Debe estar desconcer. Toda por mis palabras de gratitud, pero asiento. Me siento exaltado. ¿Por qué no nos vamos juntos a casa? Vale. Esa yema se levanta con... ...una sombra... ...de expresión. Kohei... ...de que se haya preocupado al respecto. Kohei... ...creo que ya lo sabes, pero... ...empezará mañana. ¿De que se va a empezar? ...y acabaré... ...solo en el centro del círculo. Pero no estoy realmente solo en el centro. Hay que estar ahí conmigo. Lo que es mucho más llevadero. Lo que lo hace mucho más llevadero. Voy a tomarme hoy el día libre en el trabajo. Hay algo que debo hacer. Aka, ¿vienes conmigo un rato? Bien. ¿Dónde vas? Vale. ¿A dónde vamos? Simplemente ven. Iremos en bici. A diferencia de mí, ella viene a la escuela en bici. Mientras va por su bici, yo miro mi cartel. Sí, debería bastar. Hago que se siente detrás. Y nos llevo a los grandes almacenes a los que fuimos en nuestra primera cita. Como... ...un te... ...compro un teléfono nuevo y una tarjeta. Toma, esto es para ti. Kohei-kun... ...con esta cosa... ...dame, ¿no? Kohei-kun... ...no puedo aceptarlo. Ha introducido unas pocas cosas... ...ha introducido unas pocas cosas en él, así que... ...ya está listo para usar. Pero ella se niega a aceptarlo. Tendrá problemas si no podemos contactar entre nosotros. Pero... ...con esta... ...con esta cosa que se pide... ...de la casa de Kohei-kun. ...de la casa de Kohei-kun. Pero... ...es caro. Será una molestia para tu familia. No, no pasa nada. ...compro... ...estas cosas con mi propio dinero. Con... ...no con el de mis padres. Pero aún así... ...estás gastando tu dinero. Pero no será... ...no sería bonito tener un móvil solo para... ...hablar con... ...el único con el otro. ...eso no está bien, así que... ...supongo que esto será... ...no... ...pero no será... ...no sería bonito tener un móvil solo para... ...hablar... ...el uno con el otro. Solo los otros dos. Sí, eso es importante. Todavía está vacilante, pero coloco el teléfono... ...en su mano... ...y lo cubro... ...con la mía. Está bien, gracias. Lo cuidaré bien. La imagen de Eka colocando el móvil en su mochila... ...es algo que mantendré siempre en mi corazón. Úsalo siempre que quieras. Yo también... ...ya en llama... ...heré mucho. ¡Dame! Kouhei-kun... ...mudazcai wa dame da yo. Oh no, Kouhei-kun. No deberías gastar el dinero. Está bien, entonces solo... ...entonces lo usaré con... ...moderación Eka. Kouhei-kun... ...hóntonei arigato. Kouhei-kun, muchísimas gracias. Estoy feliz. Me siento aliviado, pero entonces... Kouhei-kun... ...moしかして... ...wtashtachi... ...hoca no okiakusan no... Kouhei-kun, no estaremos molestando al resto de clientes. Eh, ¿qué? He olvidado que seguíamos en el mostrador. La gente está... ...atónita con la evolución del melodrama. Acabámonos. Nos vamos... ...nos... ...vamos de... ...nos damos prisa en de... ...dejar el... ...puesto de teléfonos, porque... ...nos da... ...nos vamos prisa, no... ...no. Por detrás oigo la botea Eka. ¿Sabías? Es la primera vez... ...que alguien... ...me hace un regalo así. Yo estoy muy, muy contenta de que hayas sido... ...tú... ...quien me haya dado esto. Me hace realmente feliz... ...y aún... ...con la voz tan... ...animosa de Eka. Soy incapaz de borrar la imagen que tengo grabada en... ...la cabeza. La imagen de Eka tratando... ...de suicidarse. Vale... ...eh... ...vamos a... ...dejarlo ya por aquí. En fin... ...eh... ...espero les haya gustado. Si es así, dan al like, comenten... ...y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! 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 ¡Chao!